Buen día amigos crocheteros, hoy vamos a aprender a hacer un cordón a crochet. Para ello vamos a hacer 3 cadenetas. En la segunda cadeneta haremos un punto pero no lo llegaremos a cerrar y en la primera cadeneta otro punto pero no lo llegaremos tampoco a cerrar. Entonces ahora lo que haremos será de los 3 hilos que tenemos, el primero y el segundo vamos a sacar el crochet de esos puntos, los tendremos que agarrar fuerte para que no se nos vayan los puntos porque si tiramos un poco del hilo del cual cogemos, se nos descuajeringa todo. Esto es práctica más que nada. Una vez que tengamos bien sujetos los puntos, lo que haremos será como hemos hecho antes, coger hilo, pasarlo por el primer hueco, entonces ahora en el segundo hilo que es de los que tendremos agarrados, pasaremos el crochet por debajo del hilo y cogemos hilo y lo sacaremos. Lo único complicado es los puntos, hay que agarrarlos fuertes para que no se nos vayan y tengamos que volver a empezar. Entonces tenemos 3 hilos en el crochet, quitamos el crochet de los dos primeros, cogemos hilo, lo sacamos, lo pasamos por la primera hilera que tenemos en el crochet, soltamos el segundo hilo, la segunda hilera y lo mismo, pasamos el crochet por esa hilera, cogemos hilo, sacamos y soltamos el último y con cuidado pues hacemos otra vez el punto y ya está. ¡Gracias! 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 Como veis queda un cordoncito muy bonito, es todo práctica y con esto podéis decorar bolsos, monederos, un montón de cosas, para las sudaderas o blusas que queréis ponerle un cordoncito, multitud de cosas. Espero que os haya gustado este vídeo y lo pongáis en práctica, adiós.